¿Qué cosa lo que está pasando en la Cámara de Diputados? ¿Qué cosa? ¿Qué imágenes? Hace una hora, poco más de una hora, los diputados votaron ya en lo general, 274 a favor, 219 en contra, el dictamen de presupuesto para el próximo año. Desde temprano la oposición llevó refuerzos a San Lázaro. Llegaron unos 250 alcaldes de todo el país, para presionar la asignación para ejer recursos, pero por lo visto no le sirvió de nada. Después de tres años de perder fondos y recursos para sus municipios, alcaldes del PAN, PRI y PRD, recibieron el compromiso de sus dirigentes y diputados de pelear por un mejor reparto presupuestal para 2022. No están solos, cuentan con los diputados de la coalición Va por México. Es el momento y la hora de demostrarle a los mexicanos de qué estamos hechos. Va por los municipios, por el municipio libre, porque va por México. El encuentro en la Cámara de Diputados reunió a presidentes municipales inconformes por el regateo gubernamental de un dinero que dijeron también les pertenece a los ciudadanos que ellos representan. No venimos a pedir regalado, no venimos a pedir nada que nuestra gente no merezca. En política hay amor cuando hay presupuesto y cuando hay agenda. Cuando no hay presupuesto y no hay agenda, no hay amor. Solamente es demagogia. Cerca del 50% de los municipios del país no podrán cumplir sus obligaciones y caerán en una situación de quiebra operacional. Urge rescatar a los municipios de México. Y por primera vez desde que se hacen llamar la coalición opositora, PAMPRI y PRD advirtieron que ahora acaso perderán como siempre, pero se la van a cobrar como nunca. México no es el país de un solo hombre. Ellos pueden tener mayoría para aprobar el presupuesto, pero no tengan duda que para las reformas de este país necesitan el voto de la oposición y vamos a ejercer también los votos nuestros. Envalentonados en la versión opositora detengan para que aprendan, los dirigentes partidistas y coordinadores parlamentarios hablaron hasta de grabar a cada uno de los diputados de Morena, PT y Verde que se nieguen a respaldar a sus municipios. Los vamos a grabar cuando estén votando el presupuesto y cuando estén votando en contra de mejores apoyos para las y para los mexicanos. Como se dice luego coloquialmente y lo dice el dueño de la voz mañanera en Palacio Nacional, fuera máscaras, pues fuera máscaras. Vamos a dejar claro ante la población quién está del lado de la gente. Eso fue antes de la sesión, luego se votó, no se le hicieron cambios al presupuesto, finalmente perdió, perdió la alianza del PRI, del PAN y del PRD. Mañana está programado a las nueve, los diputados deben reanudar la sesión, toca discutir una por una las mil novecientas noventa y cuatro objeciones o reservas hechas al dictamen. La oposición quiere dar la pelea...